Hola, ¿qué tal, Dani? Bien, por aquí, de paseo. ¿Qué haces en Madrid? Está de paso, estaba yendo y me he dicho que iba a ponerme a qué recuerdo. ¿Y tú qué? Bueno, yo vivo por aquí. Ah, vaya. Bueno, soy de Madrid toda la vida. Así que... Ah, en serio, nos está grabando mi hermano. Hola. Así que... Hoy es día 13 de enero. ¿Te pongo? Sí, yo qué sé, me habré confundido en la vida. Un día de 2018. Probablemente en enero. Seguramente. Así que, ahora en serio, esto es una crónica que... Gracias a mi amigo Dani, que se ha decidido coger unos días de vacaciones para estar con los amigos. Sí, aquí estamos. Y es que ha decidido coger estos días. ¿Por qué? ¿Por qué se ha decidido coger estos días? Bueno, aquí el majo de Yago me dijo, oye, que para tal día hay reyes en Madrid y te viene yo. Pues venga. Así que, mi amigo se ha decidido coger estos días de vacaciones. Que vamos a hacer que en un rato, unos días, dicho se me paso. Pero lo he forzado un poco para que hoy, esta tarde, vayamos a ver a la triple W, que ya conoce algún luchador, más o menos. Sí. Más o menos. Lo he conocido a unos luchadores a la salida de W, W Live. Así que... Sí. ¿Algo no le cayó bien? Sí. ¿Alguno no fue tanto? Eh. Pero, ¿tú qué esperas ver hoy? Eh... pues lucha libre madrizeña. Bueno, has visto... ya te hemos mostrado algunos... Sí, he visto algún conto combate ya y, oye, lo hacen bastante bien. Se lo curran. Así que, yo les digo, esto no va a ser una crónica habitual. Es decir, esta vez va a estar mi amigo Daniel, es el que va a dar la opinión final. Es decir, yo no voy a opinar de los combates hasta después, cuando haga mi crónica normal. Ah. Pero, hoy vas a ser tú el que va a dar tu opinión muy rápido en los combates. Veremos, a ver. Así que, Dani, prepárate para disfrutar de la triple W. Pues allá vamos. Estamos ya en la triple W. No sé si ha visto un video de esto, pero ahora mismo estamos en la triple W en el evento Cuentas Pendientes, se llama así. Sí, he saludado. Sí. Estamos con el del Fondo Sur. Saludad, chicos. Saludos. A la buena idea. Será uno de mis colegas. Un placer aquí. A los que casi cada vez venimos aquí, para pasarlo bien. Y ahora, haz la cámara, Dani. ¿Tiene la cámara? ¿Qué tal, Dani? Pues aquí estamos. Estaba sujetando la cámara. Me la ha quitado. Ahora te toca salir a ti. ¿Qué tal? Bueno, pues... Es expectante. A ver cuando empieza esto. Una cosa que me gusta hacer es que todo el mundo tire de las cuerdas cuando viene. ¡Ah, qué mola! ¿Es tu primera vez? Eh... Vamos a verlo de la... de WS. Ya esto vivas en el WLive en Madrid. ¿Tiene más o menos que se puede esperar? No tan cerca de las cuerdas, pero casi. Esto es mejor. Esto es mejor. Es un... Hay más acrobático. ¿Cómo está el... Más técnico y acrobático. ¿Seguro que es técnico y acrobático? No tan cerca de los Spock Monkeys. No tan cerca de los Spock Monkeys. No tan cerca de los Spock Monkeys. Bueno, si tengo que ver Spock Monkeys será divertido. Bueno. Iremos bien, ¿no? Así que esta es la primera vez que viene. Ya nos dirás luego lo que te parece. Sí, pasa hasta ahora. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Gaua Carrera! Bienvenidos a otro show del Level 1 Wrestling. Mi nombre es Ulises Ubelar. Y vengo de menor. ¡La ciudad del pecado! ¡Que no llegue! ¡Buenas tardes! ¡ overde! ¡Adenas tardes! ¡Famón! ¡Hloy, y! ¡Adenas tardes! ¡Adenas tardes! ¡Guro, guro, guro, guro! ¡Vamos, Corro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Villa, driver! ¡Oh, oh! ¡Utofía! 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 ¡Vale! 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 ¡Se viene! ¡Se viene! ¡A la fiesta! ¡Vale! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uff! Ha sido una noche larga, ¿verdad? Sí, la verdad, estoy bastante agotado que... Poco más y ni grabo esto Hemos decidido hacerlo rapidito Para no alargar esto Así que Deprisa corriendo, ¿qué te ha parecido el W? La verdad es que Son gente con bastante talento O sea, a lo que se están dedicando Se nota que lo hacen con muchas ganas Y que tienen mucho Futuro por delante Simplemente, si escucháis esto Seguid haciendo lo que estáis haciendo Porque lo estáis haciendo bastante bien Cada combate ha estado muy bien hilado Cada persona que ha ido interfiriendo Y demás Lo ha seguido haciendo en el momento oportuno Todo ha estado muy bien hilado Así que Poco más que decir Simplemente Merece la pena Sí A ver, si sois gente de Madrid Que no he ido a verlo Id No os cuesta nada, literalmente Es gratis Yo porque, mira Hicido un train hard Me he venido para acá Que pido un par de días de vacaciones Y aquí estoy La pregunta buena ¿Te interesa estar al tanto De cuando hagan la Total Rumble? Que es cuando Suma el evento Hombre De poder venir Intentaré venir a verlo Dicho sea No es ninguna promesa Pero ¿Lo intentarías? Sí Obviamente todo tiene que cuadrar Eso es lo segundo Pero ¿Crees que merece la pena? Sí, la verdad es que sí O sea He ido a ver un Un show Que se puede decir que es Secundario Por así decirlo Y ha sido genial Simplemente Si Lo hacen La mitad de bien Los de arriba Ya merece la pena verlo Pues eso es Lo ha dicho él Que ha venido aquí para verlo Poca cosa más Muchas gracias a todos Un saludo Un saludo